Ya que nos despidió, que nos despide, queremos que no nos despide, queremos que no nos despide. Acá que no vengan a decir, acá que no vengan a decir que no hay dinero, porque están contratados. Nuevamente, trabajadores despedidos de seguridad ciudadana realizaron un plantón frente a la comuna de Trujillo. Consideran ilegal su despido. Muchos de los trabajadores no han tenido contrato con la comuna de la ciudad. La única explicación es que los contratos que supuestamente han celebrado los trabajadores en enero del 2016, el mes pasado, y por lo tanto ya se venció. Los trabajadores, de los 90 trabajadores de seguridad ciudadana, hay trabajadores que tienen 8 años, 7 años, y el trabajador que tiene menos años, que son de 2 años y medio, su último contrato por escrito ha sido suscrito hace un año y medio. Y hace un año que no firman contratos. Y por lo tanto, el argumento que tiene la municipalidad de alegar que el contrato ya se venció, que es en enero, es mentira. No ha habido contrato suscrito por los trabajadores en el mes de enero. Y esa es una falsedad. Manifiestan además que existen trabajadores que tienen 8 años, que han sido repuestos por mandato judicial, por lo que ya no podían ser cesados. Lo que pasa es que hay trabajadores que tienen 8 años, que han tenido procesos judiciales por reposición, que fueron despedidos en el año 2010, y han sido repuestos por mandato judicial de la sala civil y del tribunal, que ordenaron su reposición. Por lo tanto, esos trabajadores que fueron repuestos ya no podían ser cesados. Quiere decir que al momento de ingresar su reposición, al ser ordenado su reposición, ya no firmaban contratos. ¿Por qué? Porque su contrato se convirtió en un contrato a plazo determinado. Y la única manera de cómo podían sacarlo es a través de una carta por despido arbitrario. Y eso es lo que no ha ocurrido. No ha habido causa justa de despido. Asimismo, han presentado 80 medidas cautelares y esperan el pago de su liquidación. Lo que pasa es que las cautelares han sido ingresadas el día lunes, y como el Poder Judicial está de vacaciones, todavía no califican la medida cautelar. ¿Mientras no se resuelva esta medida cautelar, ustedes o los trabajadores pueden volver a trabajar? Bueno, tenemos que esperar que el juez determine si declara fundada o infundada la medida cautelar. Pero el problema está que en este momento el Poder Judicial está de vacaciones, y al estar de vacaciones tenemos que esperar todo el mes de febrero. Pero lo que piden los trabajadores, oye, oye, señores, dicen, ya nos despidieron, perfecto, ya nos vamos al tema judicial, pero cúmplenos comparando nuestra liquidación, porque son trabajadores que están en el régimen privado y por lo tanto tienen que liquidar. Eso va a depender el tiempo que tengan, va a depender los beneficios sociales que no se les han cancelado, teniendo en cuenta que las entidades públicas, como es la municipalidad, no han cumplido con cancelar la CTS durante todo el recolaborado.